¿Qué es la descentralización? Bueno, nosotros hemos pensado que este tema es muy importante para nosotros, sobre todo que estamos luchando por esa región. Creo que la descentralización es un tema candente que a todos nos importa mucho y es por eso que estamos invitando a dos personas que son prácticamente las que dictan las normas en la región del Bío Bío. Entonces queremos escuchar sus posiciones y tomar un acuerdo nosotros con respecto a ninguna región también. Me han invitado a conversar sobre descentralización, desarrollo regional y competitividad. La hipótesis central es que Chile tiene un desarrollo económico muy importante, con un crecimiento económico muy relevante, que en términos de competitividad lo coloca en el 33º lugar entre 140 y tantos países. Sin embargo, en ambos estudios se especifica que uno de los pies de barro importantes que tiene Chile es la desigualdad. Y ese punto, la hipótesis que está planteada en el estudio que yo hice y la exposición que yo hice, es que la desigualdad es un factor que frena la competitividad del país para alcanzar el desarrollo final. Y la desigualdad no solo en términos de distribución del ingreso, sino que además la desigualdad territorial derivada del centralismo, de los recursos, de las decisiones, concentrada fundamentalmente en la región metropolitana de Santiago, en que hay un 2% del territorio está concentrado prácticamente el 50% de la población, prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto, de la creación de riqueza en el país. Y en términos de decisiones, el 90% aproximadamente, 90 a 92% del presupuesto nacional se decide en la región metropolitana y no en regiones. Junto con esto, lo que hicimos, tal como lo señala, hoy día será análisis, porque el documento de la Comisión de Descentralización Presidencial ya elaboró su documento, hicimos una comparación con el nuestro, y vimos todos aquellos puntos de convergencia y aquellas cosas que a lo mejor tienen mirada un poco distinta. Y lo que estamos haciendo, fundamentalmente también haciendo ese análisis de lo que es el levantamiento desde la Cámara y lo que levantó la Comisión Presidencial, fundamentalmente para, yo diría, tratar de aunar estos trabajos y puedan servir como guía, precisamente, para la toma de decisión el día de mañana del Poder Ejecutivo para desarrollar o implementar, precisamente, este proceso de descentralización. Es un estudio especialmente preparado para la Cámara. Ha quedado a disposición de la Cámara para quien lo necesite. También va a estar disponible en la página web de la Universidad del Biduido. Vale la pena mirar eso y revisar datos. Hay muchos datos trabajados allí para sustentar aquello que les he planteado en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!